Claudia Sheinbaum presenta su plan ferroviario de tres rutas con las conexiones Pachuca-Aifa, México-Querétaro-Guadalajara y México-Nuevo-Laredo. Con estos proyectos, indica la virtual presidente electa, se busca transformar la conectividad y el desarrollo regional de México. La OTAN se compromete a destinar 43.316 millones de dólares en 2025 para ayudar a Ucrania en la creación de una fuerza capaz de vencer a Rusia y disuadir nuevos ataques en el futuro. La NBA llega a un acuerdo de transmisión con medios por 11 años y 76.000 millones de dólares, con lo cual asegura que los salarios de los jugadores sigan incrementando en el futuro. El acuerdo actual que expira a la próxima campaña fue por nueve años y casi 24.000 millones de dólares. Cristiano Dahl fue elegido como parte de los 50 más bellos de 2024 por la revista People en Español junto a Nati Natasha, Rafael Amaya y Clarissa Molina. En entrevista para dicha publicación, el cantante afirma, yo soy bello, tú eres bella, todos somos bellos, la belleza es universal y está al alcance de todos.